Y bueno, ya estamos en el segmento de CETI, siempre innovando la educación. Y nos acompaña Paulina Vargas, quien viene de la carrera precisamente como coordinadora de LAI. Bienvenida, Paulina, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y por el espacio que me brindas para poder platicar un poquito más al respecto de la carrera. Paulina, te platicaba antes de la entrevista que esta carrera de LAI, licenciado en Administración de Empresas, ha sido, yo creo que de la más antigua que hay en la ciudad y hay varias opciones de dónde estudiarlas, pero yo quisiera que me platicaras específicamente esos aspectos relevantes, esos aspectos que siempre CETI se diferencia en la implementación de sus planes educativos. Platícame. Ok, mira, sí, tienes toda la razón. Yo creo que la carrera de Administración de Empresas es quizás el parte agua hasta el momento de llegar a cualquier otro tipo de universidad. Sin embargo, yo creo que una de las características principales de CETI son los diferentes matices bajo los cuales trabajo de mano directa con lo que es el estudiante. Entre ellos, por ejemplo, lo que es el matiz emprendedor, que es todo el enfoque que nosotros como docentes le damos al alumno con la intención de que tenga la idea de que al término de su carrera puede llegar a construir su propio modelo de negocio o bien marcar la diferencia cuando entra a alguna maquiladora o alguna industria de servicios y que realmente se vea que él destaca precisamente por esa motivación o por esas ganas de hacer las cosas diferentes a los que están egresados también de la misma carrera. Otro aspecto también que puede marcar la diferencia es el hecho de la internacionalización. Ahorita la gran mayoría de los estudiantes tienen la oportunidad de poder tener esa sensación de estar en otro país, ya sea porque tienen la oportunidad de algún intercambio o bien porque tenemos la participación de diferentes maestros invitados que vienen de otras partes del mundo y que obviamente comparten su experiencia con nuestros estudiantes. También el hecho de que se les ofrece la oportunidad inclusive de intercambios nacionales donde a pesar de que es el mismo país, bueno, las costumbres, ideas y la oportunidad de conocer a gente de otras ciudades bueno, pues hace precisamente enriquecedora esta formación integral dentro de los alumnos. Sí, Paulina, ese tema te quería comentar que ahondáramos un poquito esta situación de los intercambios. Siempre que el ser humano tiene las experiencias de estar en otra ciudad, en otro país, con otras costumbres, con otras formas y sobre todo independiente del hogar, crece. Se hacen maduros, se hacen más seguros de sí mismos porque se están enfrentándose al mundo sin el calor del hogar, sin papá y mamá, ya duérmete porque estás muy cansado, ¿no? Platícame un poquito así rapidito, ¿qué experiencias has tenido directamente con los estudiantes? Híjole, yo creo que primero tendríamos que aclarar que existen diferentes modalidades dentro de lo que es internacionalización, ¿no? Por un lado está lo que es la modalidad de intercambio, por otro lado está, por ejemplo, lo que es el programa de City University, que es el doble diploma, en donde salen con otro grado y que obviamente estudian a la par de la carrera, pero con materias tomadas en otras partes del mundo, ¿no? En lo personal es muy gratificante cuando el alumno regresa de su intercambio y te comenta que se enfermó y que no pudo tener el apoyo, a lo mejor, del papá. Por ejemplo, una de las cosas que notamos es, por ejemplo, cuando llegan las muchachas y se comentan que seleccionaron a una compañera para poder viajar y ya al momento de estar compartiendo todo el tiempo juntos se dan cuenta de que no son compatibles en toda la toma de decisiones o de repente que ya estando allá tienen que buscar otro lugar para quedarse y la verdad es que cuando tú tomas al alumno de la mano al inicio de la selección del país y te están con las dudas o temerosos de si me va a ir bien, qué materia, y después regresan, el cambio en ellos es totalmente palpable, ¿no? Vienen con una personalidad mucho más madura, vienen mucho más independientes, valoran mucho más el apoyo y la cercanía de los padres para con ellos. Y ahorita algo que está fomentando mucho a los alumnos a querer vivir esta experiencia es que a lo largo del semestre a través de la sociedad de alumnos se tienen lo que son las pláticas de intercambio en vivo. O sea, se busca un horario que podamos cotejar lo que es la estancia de ellos con respecto a Mexicali y se invita a los alumnos de las diferentes carreras a que participen y el alumno desde el lugar donde está platica, ¿no? sobre sus experiencias, lo que ha batallado, inclusive los alumnos son de broma, le dicen, oye, si ya aprendiste el idioma y les piden que digan algunas frases en el idioma que acaban de aprender. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los estudiantes en querer prácticamente todos querer vivir esta oportunidad, ¿no? Gracias, Paulina, por estar aquí en el programa. ¿Quieres darles una última invitación aquí a todos los televidentes? Sí, pues prácticamente que cuando estén pensando en estudiar licenciado en Administración de Empresas, no duden en que la mejor opción es CETIS Universidad, que realmente las diferencias y la ventaja competitiva que ofrece la institución está muy por encima de las otras ofertas y que si tienen algunas dudas con respecto a becas, que es una opción más para aquellos que digan, bueno, únicamente si pago tengo derecho a, sino que realmente sepan que 8 de cada 10 estudiantes cuentan con algún tipo de apoyo financiero, puedan contactar a los teléfonos 567-3700 extensión 3727. Gracias, Paulina. Seguimos aquí en el programa Ser Padres. Muchas gracias a ti.